Pensaba darles las palabras desde este expo camello a otra dimensión a través de este holograma, pero decidí mejor venir personalmente, primero a saludarlos, a decirles gracias por confiar en la Cámara de Comercio de Pereira. Un saludo muy especial a la Primera Dama, al Secretario de Competitividad, a los Secretarios de Despacho, a la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Pereira, a nuestro Intendente Regional de Sociedades, Luis Fernando Rivera, y a su señora esposa, bienvenidos a todos, a los miembros de Junta, a los exmiembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Me voy a pedir un favor, esto me lo pueden retirar, para no tener ahí de pronto un accidente, seguridad y salud en el trabajo se llama eso. Quiero hacerles una reflexión, hace algunos días los funcionarios de la Junta me dijeron, oiga, usted por qué no arranca el Congreso no echándose un discurso, sino contando un poquito de los 20 años, déjele algo a los emprendedores, a los ejecutivos que van a estar en el Congreso, de eso que usted ha vivido en los últimos 20 años, después de haber pasado por todos los niveles de la Cámara de Comercio, empezando hace 20 años como abogado de registros públicos. Y por eso les quiero hacer una reflexión. Estas personas que ustedes ven aquí, ya decidieron ser humoristas de reconocida trayectoria nacional, speakers como Camilo Herrera y Nicolás Reyes, o como Rauch, un excelente chef. Ellos ya decidieron claramente cuál era el rol y la posición que iban a desempeñar en el mundo y en la jungla corporativa y gremial. Porque, ¿quién no está de acuerdo conmigo que es una verdadera jungla? El desenvolvimiento y el crecimiento que uno tiene que tener para poder avanzar, se asemeja a estar en medio de una jungla cuando estamos en el proceso de crecimiento personal. Piensen por un momento, si ustedes se han sentado a analizar, cuál es su rol y cuál es su posición. Y piensen por un momento si ese rol y esa posición es permanente, ya, doctor Juan David, permanentemente abogado hasta el final. O si es un rol, María Paulina, que nos sirve para avanzar o escalar hacia otras posiciones. Y resulta que en la Cámara nos dimos entonces a la tarea de hacer un paralelo entre el juego de ajedrez y los roles que cada uno de nosotros desempeñamos en el mundo corporativo, gremial o empresarial. Piensen por un momento cuál es la característica, la cualidad fundamental que se tiene que desarrollar para ustedes sobrevivir en la jungla corporativa. ¿Cuál es esa cualidad, cuál es esa característica que tenemos que desarrollar para lograrlo? Yo tengo que decirles que después de 20 años de estar trabajando, de estar tratando de hacer cosas y de ayudarle a los empresarios y de trabajar en una entidad tan importante como la Cámara, puedo darles certeza absoluta que no es ni la fuerza bruta, tampoco es la inteligencia. Yo conozco muchos muy inteligentes que no pasan de un solo sitio. Tampoco es las conexiones, ni mucho menos el lugar donde uno nace. Tal vez algunas de esas cosas son muy, muy, muy importantes, pero fundamentalmente creo yo y creemos en la institución que es la estrategia. Esa decisión de ser estratégicos ante una situación, ante una dificultad, ante un reto o una oportunidad, es la que determina al final, en el juego corporativo o gremial, quién es el que gana la partida. ¿Ustedes se han puesto a pensar, después de lo que les acabo de decir, hacer ese paralelo entre el juego de ajedrez, las fichas y el mundo corporativo? ¿Se identifican ahí en alguna de esas fichas? Levanten la mano al que se identifique en alguna de esas fichas. Ninguno, están muy tímidos. El peón es uno, sí. ¿Alguien que se anime a decirnos, ¿en qué ficha se identifica el caballero de allá? Buenos días. Bueno, me identifico como lo que desde muy joven he sido, que es ser emprendedor, empresario. Y como yo, gerente o prácticamente rey, como lo dice el juego del ajedrez, y me tengo que identificar con una visión resiliente, porque antes las visiones de pronto no tenían las resiliencias que hoy tenemos que tener, especialmente en los últimos años. Y esa visión solamente la asumimos los gerentes cuando tenemos un equipo de trabajo con el que hacemos un direccionamiento estratégico para ganar la partida. Esa es la definición que daría como ese gerente, ese emprendedor, ese empresario que asume la visión de una empresa, de un empresario, de una organización para ganar la partida. Muchas gracias. ¿De qué empresa es? Espíritu Urbano. ¿Y qué hace Espíritu Urbano? Confecciones. Confecciones. Bueno, ahí tienen, alguien si necesita confecciones, doctor Pulido, no vaya, es un competidor. Muchas gracias al señor de Espíritu Urbano. Ahora quiero que hagamos otro ejercicio, para que nos despertemos. Pregúntenle al compañero de al lado con cuál ficha se identifica. Todos hemos jugado ajedrez, ¿o no? Yo les aseguro que al lado hay reyes, reinas, alfiles, caballos, peones. Pregúntenle al lado. Y pregúntenle a esa persona, ¿alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere por allá? Pregúntenle a esa persona, si se ha sentado a pensar, ¿cuál es el rol? Pregúntenle a esa persona, si sabe claramente cuál es, al menos, las características básicas que debe cumplir o que debe desempeñar en ese rol. Porque les quiero decir una cosa. Todos los roles, al final, son determinantes y fundamentales en el desarrollo de la estrategia o del juego. ¿Cierto? El peón, el alfil, el caballo, todos tienen su rol. Pregúntense si saben cuál es ese rol. Y quiero empezar entonces hablándoles del rey. Para nosotros, el rey se asemeja en el juego corporativo gremial al gerente, a la gerente, a la presidenta o al presidente, para que hablemos en idioma inclusivo. Y si ustedes le ponen cuidado al juego de ajedrez, encuentran que el rey tiene una movilidad, digamos, muy corta, muy reducida. Lo mismo pasa con el gerente o la gerente, porque básicamente nosotros cuando vamos escalando en posiciones en la vida, encontramos que tenemos menos actividades operativas, pero más responsabilidades. Ustedes no los han visto llegar pelinegros a los gerentes. Pelinegros, todos bonitos y a los seis años están canosos y acabados. Eso es porque la responsabilidad en el juego de ajedrez, el rey tiene la responsabilidad de determinar quién gana o no gana la partida. Lo mismo pasa cuando somos la cabeza de una organización. Y ahí, cuando yo era abogado de registros públicos hace 20 años, Juan David era mi jefe en ese tiempo, yo decía, Juan David vive muy bueno, porque él llega a las 10 de la mañana o que no madruga. Pero además, se sienta en esa oficina, cierra la puerta y no hace nada más. Eso es muy fácil, ser jefe. Eso es muy fácil. Pero resulta que el rey o el jefe, digamos, el líder de la organización, tiene que tener el tiempo suficiente para planear la estrategia. Por eso, para nosotros, la habilidad fundamental para poder vivir en el mundo corporativo y progresar y crecer es la estrategia. El gerente tiene que tener la capacidad de planear la organización. Debe tener el contexto general del entorno, de cómo se mueve el negocio, de cómo se mueve la actividad. Pero al final, tiene que tener la virtud de poder conformar un gran equipo que le ayude a que esa estrategia se convierta en la jugada final que da el jaque mate empresarial. ¿Y quiénes se identifican entonces con el rey? Y voy a hacerles una pregunta. ¿Cuáles de ustedes esta semana se sentaron? A ver, doctor Julián. El lunes, el martes o el miércoles a planear y a pensar, oiga, esta estrategia no está funcionando. Hablaba con Nicolás Reyes, que está por ahí ahora, que la necesidad que tenemos de aprender a renunciar a veces, nos mete en la cabeza que tenemos que hacer una cosa y no tenemos la capacidad de entender que a veces hay que renunciar a cosas. Que hay que replantear el camino, que hay que tener una visión diferente, que el tiempo que cambió, que las cosas cambiaron y que nosotros como líderes de la organización tenemos que tener esa poca movilidad que tiene el rey para poder tener tiempo de armar el equipo y de pensar en la estrategia. La siguiente es la reina, o el vicepresidente, o el subgerente. Y ahí, yo que estuve en ese cargo, les puedo decir que el subgerente o el segundo a bordo de la organización tiene que tener la suficiente movilidad como la reina que se mueve en todas las direcciones del juego de ajedrez para poder tener la capacidad de entender la estrategia, de ayudarle al resto del equipo a que entienda la estrategia, pero sobre todo tiene que tener la capacidad de conocer la organización de tal manera que le ayude a la alta dirección a filtrar la gran cantidad de problemas que se presentan en una organización. Imagínese usted, primera dama, que al despacho del alcalde lleguen todos los problemas que hay y hay para abajo. Pues no tendría tiempo de pensar y de soñar una ciudad diferente, una ciudad con otra visión, con otra perspectiva. Esa es la capacidad que yo buscaría cuando voy a buscar un segundo, una persona que nos ayude a resolver los problemas, pero sobre todo que tenga la suficiente lealtad con la organización y la ascendencia con el resto del equipo para ayudarnos a ganar la partida empresarial. Y bueno, levantenme la mano a alguien que se identifique con el segundo a bordo. Bueno, ya veo, bueno, tanto da muy tímidos. Ya empezamos, ya no hay más discursos. Vamos con ánimo. El siguiente grupo es el de los directivos que en el juego de la Jerez se asemejan al caballo, a la torre y al alfil. Y en ese grupo, lo que yo siempre busco cuando conformo ese equipo en la organización, en la cámara, es encontrar un equipo primero que tiene la capacidad, el liderazgo, las habilidades, pero sobre todo que entiende que la partida no se juega solo, que deja a un lado sus intereses personales y pone por delante los intereses de la organización, que sabe jugar en equipo, porque solos no somos capaces de ganar la partida. Cuando empezamos a perder la partida en ajedrez, cuando perdemos la torre, el alfil, el caballo, cuando no tenemos la capacidad de movilidad que tienen ellos y cuando no tenemos la capacidad que ellos tienen de defender. Es lo mismo que pasa cuando perdemos la partida empresarial, cuando nuestro equipo no es capaz y no entiende que hay un propósito superior en la organización y que ese propósito superior es superior a ellos mismos y que tienen que trabajar en equipo. Les pongo un ejemplo. Hace cuatro años nosotros con la Junta decidimos hacer un congreso empresarial, sumarle a esa gran estrategia de Expo Camello que hoy cumple 20 años, sumarle a este congreso para que tuviera, digamos, esa fuerza del tema de capacitación y de formación con grandes speakers. Eso era una idea. Esa idea la concebimos en la organización con todo nuestro equipo. Cuando salimos a armar este evento, el equipo de diseño diseña el concepto, el equipo comercial sale a convencerlos a ustedes de que es una maravilla venir aquí. El equipo de desarrollo regional llama a las entidades, a la alcaldía, a la gobernación, a todas las entidades a que se vinculen y al final ustedes no estuvieran aquí sentados y no tuviéramos un equipo operativo que hace las cosas como debe ser. Entonces, aquí les quiero hablar de ese equipo que para nosotros es la base de la organización, pero que sobre todo es fundamental. son los peones que se asimilan en el juego corporativo al equipo de organización, al equipo de base de la estructura de la cámara y ellos tienen una particularidad y es que tienen la capacidad de transformar los procesos. Ellos son los que sufren los procesos. Y ustedes no se han preguntado, imagino que en todas sus entidades, organizaciones, han visto que hay personas que llevan 15 años haciendo la tarea perfectamente hecha. Usted dice, ese funcionario es excelente. Pero llega cuando menos piensa, llega uno que rápidamente va escalando en posiciones. Y es porque todos tenemos la capacidad de crecer y de avanzar. Lo que necesitamos es que, cuando yo soy del equipo operativo, ¿qué necesito? Ir un poquito más allá, ¿sí o no Juan? Ir un poquito más allá, trabajar un poquito más duro, hacer la tarea de una manera diferente, querer transformar los procesos. Porque como yo los vivo día a día, ahí yo tengo la capacidad de tener una visión distinta de ese proceso. De ahí, la importancia de escuchar. Siempre, si me permite, ni son atrevidos, les doy un consejo, escuchar siempre al equipo de base. Para eso los quiero dejar este video. disculpas que será un consejo, bueno, no se tracen Jolito, que si no se está. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no.